Che, Navarro, ¿qué sabes de mi futuro? Lo veo negro. ¿Es negro? No, como decía mi Yeti, negro, negro, negro al final del túnel. Claro. Escúchame, acá yo igual tengo lugar, ¿no? Acá en la radio. No, en el destape. Estoy pensando. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tenés que pensar? Te rompes el rating. Pero vos sos bueno para la noche. ¿Te acordás que lo rompías en la noche? Por supuesto. Pero muy tarde, no, viste. No, tres de la mañana. Tres de la mañana. Ese horario explota, ¿eh? ¿Ves qué patrulla perdida la otra vez sola? Joda que hizo patrulla perdida. Te mandan cerveza, todo. Vos decís, ¿qué hora es en China? Y las tres de la tarde. Capaz los chinos me escuchan. Yo creo que sí. A vos los chinos te adoran. Sí, no, yo los quiero mucho en la comunidad china. A pesar de que apagan la cenadera a tus hijos de puta. No, no. Bueno, comida vencida, yogui vencido, el queso vencido. ¿Viste que tiene las uñas largas? No sea gracia. ¿Viste cuando llegás a la caja y tiene el tipo la uña larga? ¿Qué no sé? ¿Para qué la usa la uña larga? Para la caja, para las teclas. No, yo creo, no, porque viste que por ahí la usan para rascarse la oreja. Para sacarse la cera. No es que le sacan la cera con la uña larga. Ahora, yo discrimino a los chinos, pero los chinos trabajan en la verdulería o ponen a los bolivianos. ¿Cómo es? ¿Por qué no va el chino a tener a la verdulería? Me discriminan a los chinos también. No, tiene distintos empleados. ¿Se suya la mano con la papa? ¿Qué hacen? No, dale, chino, ponete la pila. Primero, dejá de apagar la celadera. ¿Viste que los chinos cuando ponen yogures, los van poniendo y mientras van hablando? No te des por vencido ni a un vencido, le dicen. ¿Qué chino, hija de puta? No, escúchame, Navarro, tenemos un nuevo problema. Los venezolanos nos kiosco. ¿Nos kiosco? Entre el ritmo, esa parsimonia caribeña va a tener que me rompe la pelota. Le pedís una pastilla de mentito, tarda en 48 años. No la encuentran y no se perdieron las golosinas, ¿viste? No se las aprenden. Pedís un marrón, te dan un jack. Y decís, pero te pedís un marrón. ¿Dónde vivís, vos? No entendés. ¿Vieron que nunca había cola en los kioscos acá? Ayer había media cola en la que está en la esquina de casa. Porque está el venezolano que atiende con una paja. El caribeño es vago, es vago. Piensa que labura todo el día con calor, pero no das en Venezuela, amigo. No hacen 48 grados. Acá en invierno hace frío, tenés que mover, mover el culo. No te puede la fia acá. Los kiosqueros que tienen que atender rápido van despacio. Los del rapi que tienen que atender despacio van rápido. Se la ponen en todas las esquinas. Y encima lo tenés que pagar por nuevo. Un tipo que no vale ni dos mangos. Yo que los quiero mucho los del rapi igual, ¿eh? Pero ojo con los del rapi que están robando mucho. Y ahora, ¿qué va a hacer todos los días a las 11 de la noche? Y hablar estas cosas. ¿No se puede? Denunciar estas cosas. En TN me están esperando con el brazo abierto y los cuchillos en la mano. ¿Sabes cómo? Es cierto. El doctor Cureta, ¿sabes cómo te opero? Escúchame, quiero hacer un programa con Longobardi. Le voy a dar la sorpresa. Ah, qué lindo. Me le voy a caer un día a las 6 de la mañana. No, es cierto. Uy, ¿sabes cómo te quiere la mamar? No, o a Morales Solá. Cae un día a TN ahí a la noche y le digo hola, Joaco. ¿Te le sentan en el escritorio? Me le sentan en el escritorio. ¿Ahuacás un poquito, viste? Pero olvidate. Joaquín Batacontento. ¿Es verdad que está embalsamado? No. No, no, porque yo, si es una situación incómoda, pero lo veo con poco género, lo veo cansado, Morales Solá, debe estar bien hecho las pelotas, Morales Solá, ¿no? ¿Vos querés su sillón? No, yo no quiero decir que el tipo ya esté cansado y eso, pero viste. Y no quiere escribir las columnas de él en la nación. Pero capaz si está cansado. ¿Vos sabés qué? Yo no sé si vos estás listo para TN, pero me parece que TN está listo para vos. Yo creo lo mismo. Está tomando muy un perfil, Babi, ¿no? ¿Vos seguís jodiendo? Yo voy a escribir en la nación una columna diaria y me va a leer todo. Voy a firmar en la nación. ¡Ay, su sueño! Acordate de esto. ¿Cómo se ponés el pulgar? No, 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 no. Escúchame, firma Majul, lo voy a firmar yo. Y le hablo de Marcos. Bueno, eso tenés razón. Dos dedos de frente, Roberto. Escúchame, yo la quiero mucho a Majul, ¿eh? Sí, sí. Pero yo necesito levantar ese diario Betusto. ¿Quién carajo es en la nación? Cabrales, Paolo Roca y Dío Viejo Choto en Reconeta. Antes estaba bueno porque el papel era grande, ¿viste? Era sábana. Ahora te habló de... Claro, para el asado y todo eso. Y para el asado. Lo usaba para la caca del perro. Ahora quedó en un tamaño que no entra ni en la pajarera. El tacho de basura te queda grande. La pajarera te queda chica. ¿Por qué niñas así? No, igual los quiero mucho, ¿no, chicos? En la nación, yo siempre niña de la nación. Todavía sirve para envolver los juguetes o los vasos rotos. Bueno, no, igual después de todas estas cosas que estuvimos diciendo, van a pensar que yo estoy operando para quedarme con el lugar de Moral Insolá. Yo de ninguna manera... Igual me interesaría saber qué piensa Eduardo a todo esto. Me dijeron que está... ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Muy buen día. Perdón, yo vine exclusivamente para esta parte del programa. Estamos muy bien... ¿Es cierto que usted va a telenoche? ¿Quién te dejó? Está Leuco, no me detalló. En el lugar de Leuquito, me dijeron que va. ¿De Leucocito? Mirá vos. De Leucocito, sí. Me encanta Leucocito igual. ¡Grandito! ¿Eh? Gran tipo. ¿Vos sabés que ese chico no estudió nada? No. ¡Qué bárbaro! No, tampoco es que... ¡Qué milagro! Lo disimule mucho. ¡Qué milagro! Me voy a ir del país, dice, ¿a dónde se va? A juntar cocos a Australia, ¿no? ¿De qué le estás cerruchando el piso? ¡Yo, a Leuco! ¡No! Yo tengo un título universitario. De todas formas, yo creo que no, no, no es por ahí, digamos. Me parece un gran profesional, gran profesional. Estamos en un momento histórico. Histórico. Muy triste. El populismo llegó a Estados Unidos. Muy grave. Y no sabemos quién ganó. Latinoamericanizamos a Estados Unidos. Muy bien. ¿Y quién fue? Uno por la frontera, los mojados, un mexicano, dos mexicanos, tres mexicanos. Después de 50 años, la pudrieron toda. Muy bien. Muy bien. Y se quejan porque quieren poner un muro. ¿Estás contento, Navarro, no? Estás contento. Estás contento. Infectamos de la matanza de Estados Unidos y no sabemos los votos. Muy bien. ¿De qué te reís, Siveira? ¿Vos decís que fue el peronismo? ¿Eh? No tengo que ver. No, porque se ríe casi, Siveira. Me causa gracia. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto? ¿Qué tenemos que ver? Dice. No tenemos nada que ver. Los negros, los latinos y los planeros. Nada. No tienen nada que ver. 40 millones de subsidios con la pandemia. Se fue todo a la merda. Pero Siveira nos hace cargo. Gimeno tampoco. Gimeno dice, yo, Argentina. Yo, Argentina. Yo, Montonera. Claro. No te importa nada. Y se ríen. Y se cagan. Navarro, tenés un equipo fantástico. Acá vos decís, se va todo a la mierda y se cagan de risa. Se cagan de risa. Pasamos bien. Eso te importa todos los tres carajos. Sí. Pero no tenemos nada que ver. Si gobierna Trump, ¿nosotros qué tenemos que ver? Nada. ¿Qué vamos a tener que ver? Si para vos no es todo lo mismo. Gobierna Trump, Biden, Obama. Es todo lo mismo. Todo lo mismo. Son todos iguales para vos. Claro. Estados Unidos está mal. Pero usted, ¿quién quiere que gane? Yo quiero que gane la democracia. Navarro 2023. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil.